Cuba es un país de alta tradición de bailes populares. Hasta se dice que los cubanos caminan bailando. Odalis Pantoja, que ahora cumplió 20 años en Canadá, siempre ha soñado con ser bailarina de profesión y compartir su pasión por la cultura latina, tanto con los jóvenes como con los adultos. Hoy vamos a conocer su trayectoria profesional, la cual le ha permitido hacerse conocer y dar inicio a su propia compañía de danza. ¿Cómo lo ha logrado? Ustedes lo van a descubrir en esta edición de 15 minutos de fama. Buenas, me llamo Dalis Pantoja, de origen Cuba. Nací en La Habana en el año 71. Llegué a Canadá, Montreal en el año 1992. En el año 96 comencé a hacer mis primeras competiciones de baile profesionalmente, donde alcancé primer y segundo lugar. Esta experiencia me ayudó mucho a entender un poquito más el porqué seguía esta carrera acá, cuando en Cuba todo era mucho más limitado. Sentí dentro de todas estas competencias que tenía muchas cosas que ir a buscar y lograr, qué es lo que estoy haciendo en estos momentos y que he logrado durante mis 17 años de carrera. La diferencia en Cuba son los tabuses. Hay demasiados tabuses que no te dejan ser quien quisieras ser. Desgraciadamente, sí, es un país lleno de oportunidades, pero no para el que quiere llegar lejos independientemente o el que quiere evolucionar en otras cosas. En mi caso me iba muy bien en lo que era pedagogía, psicología infantil. De hecho, es que había una escuela de niños acá. Y segundo, bueno, no puedo hacer lo que quiera. Es que aquí, sin este país, me dio esa oportunidad. A partir del año 1999, decidí abrir una compañía de producción de eventos para poder promover la cultura latina dentro del medio quebeco. Durante esta aventura, tuve la oportunidad de conocer muchas, muchas personas, muchos productores, muchos gerentes, muchos bailarines, muchos músicos. Durante mi carrera de bailarina, me di cuenta que podía ir un poquito más lejos. ¿Por qué? Quizás en nuestros países no tenemos los medios suficientes para dar a demostrar de lo que somos capaces y hasta dónde podemos llegar. De bailarina, pasé a profesora. De profesora, coreógrafa. De coreógrafa, productora. De productora, directora artística. De directora artística, pues ya no sé ni lo que soy. Creo que todo este trabajo debería de tener un fin. Y aún no ha llegado. Por lo que tengo mucho trabajo hacer aún con mi comunidad latina acá. Los años más significantes para mí fueron a partir de los años 2001-2002. ¿Por qué? Yo creo que el medio quebeco me descubrió un poquito. Tuve una gira de dos o tres meses en el Capitolio de Quebec, donde fue como para mí un gran empujón en el medio quebeco. ¿Por qué? Porque me vi a conocer delante del público quebeco, dentro de los productores, al frente de todo el plató quebeco que tiene que ver con el arte. A un suite del Capitolio de Quebec, la mejor experiencia que me haya podido pasar es viajar fuera de este país, un poco a conocer más allá, como Hong Kong y el de Macao, en China. Trasera experiencia acá, la tercera experiencia que me marcó, y eso va a ser la vida, es haber estado en manos de Jan Polony, con toda su experiencia haberme ayudado, con Carlos Placeres lograr que esta revista musical llegara a los oídos de todo que ve. Jan Polony logró que Carlos Placeres lograra su trofeo como artista. Para mí como latina fue lo máximo que un latino logre aquí un premio entre los artistas quebeco. Estas fueron mis tres primeras experiencias y que van a quedar a vida, creo, y hoy en día es lo que es. Música Cuando regresemos de comerciales, Odalis nos enseña cómo se bailan los ritmos cubanos. Música Buenas, soy Odalis Pantoja, bienvenido a mi mundo. Música 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 Música